Muy puntualmente a nombre del presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, del licenciado Enrique Ochoa Reza, su presencia este domingo. Sin duda, un domingo que pone una muestra más de que el PRI es un partido vivo, que el PRI no descansa, que para el PRI no existen días festivos, salvo como no sea esta fiesta que nos une, esta fiesta que nos reúne aquí para la renovación de la dirigencia de nuestro partido. Muchísimas gracias a nuestras presidentas de seccional, a nuestros presidentes de seccional que se encuentran esta mañana aquí con nosotros. Gracias por su rigen la dirigencia de nuestro partido. Se expide el presente nombramiento a Renato Alarcón Guevara como presidente provisional del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz, con la certeza de que su eficaz desempeño y la seguridad de su compromiso partidario y dealtad a los postulados ideológicos de nuestro partido y las organizaciones que lo integran nos llevarán al triunfo. Atentamente, democracia y justicia social. Doctor Enrique Ochoa Reza, presidente. Enhorabuena y muchas felicidades. Desempeñando el cargo del presidente provisional del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz, con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado siempre a los principios de la revolución y sujeto a que el partido, su militancia y la ciudadanía, ¿se lo demande o se lo reconozca? Sí, protesto. Que si lo cierre, como estoy cierta, que se lo reconozca. Doctora Martínez Rodríguez, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de Veracruz y representante personal del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, Enrique Ochoa Reza. La importancia que tiene cada uno de los personas, hombres y mujeres, que integran este instituto político. Las bases, las bases que nos mandan, las causas que se representan. Es un alto honor para mí, y lo digo como un priista, como todos ustedes, el tomar hoy protesta como presidente del partido. Distinguida amiga delegada, transmítale mi agradecimiento al señor presidente de nuestro partido, Enrique Ochoa Reza, por la confianza que en un servidor deposita. Y dígale que no lo voy a defraudar, que voy a ser un constructor de la unidad. Soy un militante priista por convicción ideológica. Estoy formado en este partido, creo en él. Tiene que ir más allá de la parte electoral, en la parte de la convicción, en la parte de las ideas, en la parte de la construcción de una visión de futuro. Hoy enfrentamos un difícil momento, y creo que debemos pensar exactamente cada uno de los pasos que debemos de dar en el futuro. Hay un millón de veracruzanos que el año pasado nos dieron la confianza, y que creo que tenemos la obligación moral e ideológica de responderles con los mejores candidatos en las presidencias municipales. Con manos limpias, con probidad, con las mejores propuestas, con la construcción de un futuro mejor para cada una de sus comunidades. Es así como tenemos que llevar a este partido en el rápido proceso que estamos viviendo. Convencido estoy que la ruta es esa. Bien lo dijo nuestra amiga delegada del CEN del PRI. Unidos las varas no se rompen. Unidos construimos un mejor futuro. Tenemos la responsabilidad histórica, hoy, de tomar las riendas de este partido entre todos, de construir la unidad que necesitamos, de respetar el sentir y el disentir de cada militante, de llevar a cada hogar veracruzano una propuesta que sea consolidada. El que no crea en nosotros, tenemos que convencerlo, y tenemos que hacerlo con la construcción que nos da la plataforma ideológica de nuestro partido. El PRI le ha dado mucho a México y le ha dado mucho a Veracruz. Pero a veces lo bueno es mucho y a veces distante, y lo malo es poco y a veces reciente.